El que te quiere el campeón, no me importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Lines, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo. Ya dejaremos el corazón, en esta lucha que te quiere el campeón. No me importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Lines, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo. Ya dejaremos el corazón, en esta lucha que te quiere el campeón. No me importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo que sigo a todas partes.